Padre Francisco Mejía ¿Cuáles son las claves para leer la Biblia en la Iglesia Católica? Nosotros en la Iglesia Católica invitamos a los fieles para que se acerquen a la Palabra pero no de cualquier forma La Sagrada Escritura tiene varios caminos uno de ellos es la lectura orante de la Palabra a veces no necesitamos ningún diplomado ni necesitamos tampoco ninguna formación específica pero que ese primer contacto con la Palabra sea para la oración por eso uno de los mejores caminos y de las mejores metodologías es la lección divina que bueno que ustedes tengan la oportunidad en sus parroquias, con su párroco con los que animan bíblicamente la vida de las comunidades y de las parroquias aprender esta metodología el otro camino es tener una buena traducción de la Biblia y la oportunidad es que podamos tenerla y con una buena asesoría con alguien que nos ayude en la vida parroquial que sea como un director, un maestro, el párroco, el vicario parroquial para que nosotros tengamos una introducción general de la Sagrada Escritura, del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento ¿Qué debe tener esa Biblia? Unas buenas introducciones, unas buenas notas con un lenguaje sencillo, de manera que nosotros podamos conocer la Palabra San Jerónimo decía quien desconoce la Palabra, quien desconoce la Sagrada Escritura desconoce también al Señor